... Volvemos, volvemos para, solo y exclusivamente, adelantarles el tema, que la semana que viene vamos a tratar con esta educadora emocional, y que ustedes conocen de sobra, que responda al nombre de Mercedes Garboz Mercedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Robert. Bienvenida a este nuevo programa. Muchísimas gracias. Gracias por pertenecer a nuestro equipo. Qué bien, qué alegría me da. Bueno, Mercedes, la semana que viene vamos a adelantar hoy el tema, la semana que viene lo vamos a desarrollar el martes, ¿vale? Vamos a hablar sobre la ayuda para trabajar desde nuestro subconsciente. ¿A qué nos referimos? Pues mira, explico con palabras breves, porque es un tema que hay que explicarlo con un poquito de tranquilidad. Robert, simplemente dar a entender de que a lo largo de nuestra vida, muchas veces traemos adherido a nosotros problemas que le llamamos transgeneracionales, son problemas que traemos desde nuestra infancia, incluso desde el útero materno, secuencias vividas, momentos que nos han traumatizado, bloqueos, y nos vamos dando cuenta que nuestra vida cotidiana, pues, lo llevamos en nuestra mochila, lo llevamos acarreando, y eso, pues, muchas veces son las limitaciones que ahora mismo tenemos, que podemos llamar nuestros miedos, esas inseguridades, todos los temas que normalmente yo siempre intento de ayudar o intento de poner sobre la mesa. Mercedes, ¿y esos problemas nosotros somos conscientes cada uno de tenerlos o de llevarlos a cuesta? O, algunas veces, tú sabes que nos hemos preguntado, no me encuentro bien, pero realmente no sé qué me pasa. Claro, Robert, las cosas empiezan a poder trabajar y a poder controlar y eliminar, que son esas tres palabras clave que yo casi siempre trabajo con ellas, ¿no? Detecto un problema que es lo reconozco, lo controlo, y entonces, a partir de ahí, podré empezar a eliminarlo. Cuando toquemos el tema de la biodescodificación, que así es como se llama esa técnica, que ahora está, se puede decir, en auge, se está trabajando muy de lleno, nos damos cuenta que cuando empezamos a trabajar con ello y empezamos a sacar las cosas desde el subconsciente, nos damos cuenta de que es una forma de empezar a poder eliminar algo que nos está haciendo heridas, heridas, llamámosle heridas en nuestro cuerpo emocional. Que nos daña. Que nos daña y que nos enferma. Es que muchas veces, incluso, no solo psicológicamente, sino nos llega a dañar físicamente también. Hombre, muchísimo. Porque ya, que si nos duele el pecho, que si tal, estos estrés, me estará pasando algo, me duele el brazo, Dios mío. Es lo que trabajamos siempre, y le llamamos, somatizamos, ¿no? Exactamente, que de eso hemos hablado en muchas ocasiones. Claro, somatizamos siempre en el cuerpo físico todas aquellas emociones que venimos arrastrando a lo largo de nuestra vida, y que muchas veces no somos conscientes de ellas, porque tú piensas que un problema que traemos adherido desde que, prácticamente desde que nacemos, porque traemos también la parte genética que nos acompaña, que son todas aquellas cosas que heredamos, personalidad, actitud, comportamiento. Cuando vemos que vamos cumpliendo años y que hay cosas que nos están afectando día a día, empezamos a darnos cuenta de que hay que empezar a pedir ayuda. Para eso habemos muchísimos profesionales en los diferentes ámbitos que trabajamos este tipo de técnicas para ayudar a limpiar nuestro, o resetear, que es esa palabra moderna que hacemos con los ordenadores, reseteamos nuestro subconsciente para poder eliminar esos traumas. Pues no solo vamos a resetear los ordenadores, sino también nuestra mente, que yo creo que es muy importante. Ayuda para trabajar desde nuestro subconsciente. Ese tema lo vamos a tratar ampliamente la semana que viene, el martes que viene, con Mercedes Garoz, que ya saben todos ustedes, es educadora emocional. Mercedes, muchas gracias. Pues nada, Robert. ¿Te gusta David Bustamante a ti? A mí me encanta. Pues yo le recuerdo, Mercedes, nos vemos el martes, le recuerdo que a partir de mañana abrimos nuestro teléfono, el 956-14-9844, para que nos llamen, nos canten algo de David Bustamante, y se puedan llevar entradas gratis para el concierto que David Bustamante nos va a ofrecer en el Teatro de la Marta el próximo día 1 de octubre. No hay tiempo para más, nos tenemos que despedir. Sean felices y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.